A mí en tus manos yo me pongo, a tú de mí lo que quieras, sea lo que sea, yo te digo, gracias, Padre. Estoy dispuesto a todo, todo yo matemelo, a mí en tus manos yo me pongo, a tú de mí lo que quieras, se da lo que sea, yo te digo, gracias, Padre. Óbimos. Amén. Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. El día 8 es la vida, inmaculada, fiesta. Celebrad bien el Santo Domingo, el día de familia y de Eucaristía. Podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.